hola gracias bueno a primera que nada para mí es mi primera experiencia en dar este tipo de exposiciones así que bueno ahora un poquito de mí antes de iniciar pues en la actualidad estoy cursando el sexto semestre de ingeniería en sistemas computacionales en el tecnológico de mi ciudad formó parte del sirius team méxico como decía en la presentación llevo tres años como arquitecto de fronin pero así ya como más especializado pero ya llevo muchísimos años más detrás aprendiendo de forma como pasiva y he tenido intereses en peyton y evidentemente en realidad aumentada y la realidad virtual de realidad mixta y cómo estos conviven con nosotros día a día bueno ahora el tema es por qué es importante el papel de la realidad virtual la realidad aumentada la realidad mixta dentro de la industria 4.0 ahora bien qué es la industria 4.0 cuando yo estuve iniciando para mí fue un concepto un poco extraño porque realmente no era algo de mi área pero una de las definiciones es que la industria 4.0 retoma los conceptos de la tercera revolución industrial o la industria 3.0 y los llega a potenciar con bases en internet de las cosas y los nueve pilares de la tecnología pero realmente que es la industria 3.0 cuáles son los pilares de la tecnología son un poco unos conceptos un poco extraños si no estás familiarizado y entonces de forma para recordarme a mí y ustedes cuál es la esta evolución industrial tenemos que la industria 1.0 es cuando llegamos a generar el vapor después seguimos con la producción en cadena la autónoma luego la industria 3.0 es la automatización de la producción es decir si antes teníamos a una persona que movía un paquete de un lado a otro ahora tenemos un brazo que lo mueve de un lado al otro realmente no es inteligente puede tener algunos errores pero logrará cubrir la mayoría de los aspectos y entonces la industria 4.0 retoma estos conocimientos estos avances que se lograron en la industria 3.0 y los llega a potenciar con el internet de las cosas y los nueve pilares y bien ahora cuáles son esos nueve pilares en estos tenemos el big data y la inteligencia artificial la integración horizontal y vertical que es como la integración tanto de la organización como la empresa como de la maquinaria o de los procesos industriales la computación en la nube tenemos que es uno de los pilares la inteligencia digo él la realidad aumentada luego tenemos el internet de las cosas internet de las cosas donde el internet de las cosas hace unos años se popularizó bastante con el uso de estas casas inteligentes donde aplaudía si se prendía la luz o las cortinas se abren y cerraban por un botón es son ese tipo de cosas la impresión 3d es otro de los pilares los robots autónomos que es como se dice como tenemos no que la impresión de en ejemplo pasado de este brazo que solo se mueve de un lado al otro eso puede estar como un robot autónomo aunque aquí ya le agregamos un poquito más inteligencia y también tenemos la simulación digital y la ciberseguridad un concepto bastante relevante e importante debido a que estamos utilizando más conceptos de programación y tecnología ahora bien qué es la realidad virtual bueno según la rae es la representación de escenas o imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de su existencia real qué es lo que viene siendo el uso de los de los lentes que te manda como a otra realidad aunque sigues estando en el en tu casa o en tu cuarto mientras que la realidad aumentada es un recurso tecnológico el cual agrega información digital a nuestro entorno real es decir cuando tenemos como en la imagen aquí nos muestra tenemos a nuestra ave de fondo y que cuando tú le pasas este dispositivo tecnológico te muestra una animación de dicha ave luego tenemos la realidad mixta que es la mezcla de los conceptos de la realidad virtual y la realidad aumentada es decir es como utilizar tu entorno físico y utilizar otros modelos 3d o otras dinámicas dentro de tu mismo estado físico sin sin darte esa sensación de que estás en otro lugar el consiguiente es ahora sí cuál es la importancia cómo es es que unes estos conceptos toda esta variedad de conceptos y los pones hacia un mismo camino hacia un mismo rumbo bueno en primer con el primer paso tenemos la realidad aumentada uno de los ejemplos más sencillos de la realidad aumentada que se popularizó hace poco fue con pokémon go que quien no quería jugar porque no sólo por dar la esa ilusión de que tú estabas atrapando un pokémon con tu porque bola no a mí fue algo que me encantó también tenemos cómo nos se nos presenta la realidad aumentada esta la podemos la podemos ver a través de target o simplemente con una manipulación en la pantalla uno de estas de la manipulación en la pantalla es lo que veíamos en pokémon go que él rastreaba una zona y le dabas click a la pantalla al botón y ya te mostraba tu cámara y podrías ver estos estas animaciones 3d en tu entorno y en target bueno en este aquí es un ejemplo que utilicé para un proyecto escolar podemos ver que el target en este caso es el logo de mi institución y al enfocarlo con la cámara muestra esta pequeña animación del niño saludando ahora bien dentro de la industria esto lo podemos utilizar por el medio de estos targets con información información específica de algún aparato de algún envío de alguna entrega logrando de cierta forma ser más dinámico lo que sería leer un papel con información que probablemente puedas perder o manchar el papel mientras que pues utilizando la red aumentada esta información la puedes digerir un poco más sencilla y es un poco más difícil de perder ahora tenemos la realidad virtual si bien la realidad aumentada ya formaba como un pilar de esta industria 4.0 la realidad virtual puede parecer un poco más rebuscada no de que pues cómo lo vas a poner si realmente no es como de los pilares pues bueno tenemos que para utilizar la realidad virtual utilizamos estos lentes o estos sensores que nos proporciona óculos que realmente son un poco más costosos o tenemos unas versiones más menos costosas como lo es google cartoon google cartoon es la iniciativa de la realidad virtual por parte de google donde tú mismo puedes entrar a la página de google cartoon descargar los planos y ver cuáles son los tipos de lentes que necesitas y así tú formar los lentes con ayuda de tu teléfono para darte esta ilusión de de la realidad virtual no utilizas sensores solamente es la ilusión óptica y ahora bien como estos como este concepto nos puede ayudar dentro de la industria 4.0 pues es algo realmente sencillo pues dichas simulaciones que forma parte de los pilares nos está en nuestro alcance gracias a la realidad virtual pues aquí con estos lentes y los en los distintos sensores que se pueden utilizar puedes crear las simulaciones necesarias para manejar a alguna maquinaria alguna pieza y realmente es tiempo de tiempos y costos de estudio que son minimizados con esto o sea durante esta pandemia realmente si pues estuviésemos un poco más avanzados o más familiarizados con la realidad virtual para muchos de nosotros que estudiamos algún área de ingeniería estas herramientas nos facilitarían el aprendizaje y nos hubiera hecho más dinámico en las clases ahora tenemos la realidad mixta esta podemos ver que también nos presenta unos lentes como los que nos presenta la realidad virtual pero sabemos que la realidad virtual directamente te manda hacia otro lado o sea tus sentidos están enfocados en otro mundo cuál es la diferencia entre la realidad virtual y la realidad mixta ya que ambos utilizan lentes y siguen una misma lógica pues bien la realidad mixta te permite seguir viendo estos modelos 3d pero en conjunto a tu entorno físico en tu entorno real y bueno en la realidad mixta considero que ha sido uno de los sueños bueno todas estas tecnologías ha sido una de las sueños de la humanidad pero la realidad mixta ha sido uno de los que se ven más inalcanzables de cierta forma y bueno hace uy hace tiempo hace unos 10 años google también estuvo con eso de la realidad mixta por medio de sus google glass que eran unos lentes donde en la promoción te venía de que usabas estos lentes y que podías ir caminando y te iban a llegar notificaciones y que tú ibas a poder abrir con los gestos de tus manos podrías ir a ver tu correo podías leer y podrías mandar mensajes esto es realmente eso era la realidad mixta es lo que tenemos ahora de realidad mixta podemos ver que es algo que parece nuevo pero realmente lleva muchos años y de cierta forma ya como se ha avanzado en la tecnología no es algo que ha tenido un foco muy muy grande bueno en la actualidad tenemos tres principales proveedores de esta realidad mixta donde tenemos los entes de microsoft hololens los de metavision y los de dakiri smart helmet los tres son un diseño parecido bueno los de dakiri es más un casco que unos lentes la mayoría de estos no te permite una visión te permite una visión 180 180 grados no te puedes ir más para atrás solamente lo de enfrente y te da la oportunidad de convivir con tus aplicaciones ahora bien esto es un poco más dentro de la industria esto es un poco además de cómo lo podemos utilizar no como lo podríamos utilizar si esto fuera un poco más accesible evidentemente tenemos en la primera imagen a una chica que está diseñando a un personaje un carácter y lo puede ir viendo y dándole esta forma como si fuese más real luego tenemos esta imagen con los doctores que a mi parecer es algo que sería demasiado genial que fuera real o sea que ahora mismo en cualquier lugar se pudiera implementar o sea que esto estuviera tan normalizado como para ver así como de película esto no sé, no sé, el escáner de algún paciente y que los doctores pudieran utilizarlo estudiarlo y utilizarlo a fondo y en una experiencia compartida porque esto es un poco más complejo una experiencia compartida a una experiencia individual y realmente una experiencia divinal es algo que dices wow, que genial pero una experiencia compartida es algo que no te imaginas y que se siente mejor luego en la imagen de acá podemos ver a un chico que bueno a fondo podemos ver que está como de que su tarea y que las plataformas de streaming y él está ahí jugando con interactuando con algún modelo 3D en algún exonauta y después tenemos uno un poquito más enfocado en la industria que tenemos a esta chica con una versión de los lentes más compacta en la cual ella empieza a identificar la información con ayuda de sus lentes que este objetivo le ofrece o sea, en este caso es como una tubería y entonces los lentes les dicen no, pues esta es tal tubería que se conecta a esa parte y así va facilitando lo que es el uso y la obtención de estos conceptos que son un poco más difíciles de aprender o de entender ahora bien ¿cómo nosotros podemos estar al alcance de estas tecnologías para empezar a aprender para empezar a entender o a relacionarnos con estas? bueno en la actualidad existen diversas formas pero en las que yo en específico he estado aprendiendo y me he estado desenvolviendo ha sido como principal Unity para la parte de realidad virtual y realidad aumentada Unity es un motor que te permite crear estos entornos 3D y ya tú decidir si los mandas a un entorno de realidad virtual o a realidad aumentada Unity te permite hacer los entornos desde cero en realidad virtual aunque puedes tener ciertas ayudas de algunas bibliotecas que te proporciona Google y realmente ya no es tanto desde cero es un poco más sencillo de manejar y sigues creando buenas experiencias luego en el campo de realidad aumentada como se mencionaba existen dos formas de la realidad aumentada la que es por medio de targets y la que es por medio de simplemente escanear un plano un lugar para los targets tenemos la tecnología de buforia que es una página donde tú creas como una base de datos con todos tus targets que son tus imágenes las imágenes que va a reconocer tu aplicación como en el caso donde yo les explicaba que utilicé el logo de mi institución pues esto se puede lograr gracias a buforia y Unity luego tenemos ArcCore que es igual de Google donde es una experiencia de reloj aumentada compartida es decir tienes una aplicación con un juego y este juego con buforia si lo hiciéramos ahí sería más como de tú y la aplicación pero con ArcCore te permite que tú y otro compañero estén en la misma experiencia ahora otro para introducirnos en realidad aumentada que es un poco más sencillo tenemos que es Spark AR que forma parte de la compañía de meta que antes era Facebook y este te permite crear filtros de realidad aumentada para Facebook y para Instagram dichos filtros igual los puedes conseguir de las dos formas desde el rastreo de una superficie hasta un target lo cual está haciendo que esto sea mucho más fácil porque quien no tiene quien no se le haría más cómodo buscar tu aplicación de de realidad aumentada en Instagram que en su App Store o su Play Store es muchísimo más sencillo que tú le digas no pues entra a este link de Instagram y ya escaneas esto y ya te muestro la información y es algo que pues hace unos años era que si querías hacer algo de realidad virtual o realidad aumentada tenías que crear tu aplicación luego esperar a que la aceptaran allá y así poder compartirla y ahora es simplemente un clic y ya está y así mismo el Spark Art te da plantillas para que tú las puedas modificar y hacer muchísimo más sencilla la forma de crear estas experiencias y bueno eso es todo pero hoy solo hay solo para recordarles que me llamo Lucía Méndez y me pueden encontrar en Twitter bueno y también como para recordar que soy parte del Sirius Team que me llamo y me llamo y me llamo y me llamo y me llamo Gracias.